Oye un amigo, ponte viva, que esta noche se baila guaracha. Adiós, amor. Esta noche se baila hasta el fin. Porque las divas bailamos guaracha. Guasim, LHB. Que esta noche se baila guaracha. Oye un amigo, ponte viva, que esta noche se baila guaracha. Oye un amigo, esta es la mafia, se baila hasta el fin. Porque las divas bailamos guaracha. Guasim, LHB. Que esta noche se baila guaracha. Oye un amigo, esta es la mafia, se baila guaracha. No, 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 no. Conarmar, que esta noche se baila guaracha. Gracias.